Es última visita a Cartabio, las autoridades de la provincia de Ascope se trasladaron hacia el sector Las Huertas en Santa Rosa para visitar y apoyar económicamente a la familia que fue víctima de delincuentes tras un atentado a su vivienda. Sinceramente, como digo, nosotros, así a algunos no les guste, somos gente del pueblo, autoridades que venimos sirviendo a la población y lo hacemos con mucho gusto. Como reitero, estos casos nos deben hacer meditar a la población de que la vida dura un momento y llevar alegría, llevar una ayuda, ser solidarios, tener cierta hermandad es lo que nos va a hacer valer como verdaderos seres humanos. Alcalde y regidores ingresaron al domicilio y se animaron a intercambiar algunas vivencias con los afectados. Bueno, nosotros hemos llegado aquí hasta esta zona de Cartabio con la regidora Eliana Escobar. Hemos programado hoy con el regidor Aria y el regidor Sánchez Rubio una campaña de limpieza en la plazuela Santa Rosa, Coinza, de ingreso a Cartabio. Una campaña médica y bueno, nos enteramos de la desgracia que sufrió. Sí, por eso sí. La regidora Liliana Escobar pidió unidad en estos momentos difíciles, pues uno nunca sabe en qué momento puede llegar la tragedia. Pues en estos días han incendiado su casa, prácticamente se ha quedado en la calle, como ella dice, cualquier apoyo es bienvenido, no es necesario la cantidad, nada. Yo la señora la conozco porque he visitado varias veces su hogar en otras oportunidades. Por eso le digo ahora, unámonos toda la población. En estos momentos es ella, mañana podemos ser nosotros. No estamos libres, como dice el alcalde, de ninguna desgracia nosotros, accidente que nos pueda pasar. Por eso es el momento de unarnos toda la población y aportar un crédito de arena para ella. En tanto, John Vargas, quien permaneció en la casa durante algunos minutos, aseguró que viene visitando diferentes zonas en la provincia, lo que le motiva a seguir exigiendo mejor calidad de vida para las zonas más vulnerables. Hay gente que a veces mienta a Dios, mienta a Dios de la boca para afuera, pero lo que Dios quiere son acciones de amor a tu prójimo, de ayuda, de hermandad, de fraternidad. Por eso no es el primer caso que venimos, por eso somos bien incisivos en a veces reclamar mejores oportunidades de vida para la población. Yo he podido estar por Nueva Esperanza, por 6 de marzo en Paijá, la gente no tiene veredas, no tiene agua, no tiene desagüe. Los niños corren riesgos en esas zonas que a veces no tienen ni luz, pero con gusto nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, servir. Antes de retirarse, Vargas Campos se acercó hacia el ama de casa y le otorgó un apoyo económico. Por su parte de la familia afectada se mostró agradecida con la autoridad provincial. Además de vecinos y jóvenes, por toda la ayuda que se le viene brindando. Gracias, gracias, como yo digo al pueblo de Cartabio, gracias por apoyarme. Porque como digo, no he cometido errores y por eso he salido a pedir ayuda al pueblo de Cartabio. Y gracias, muy agradecido que todos me están apoyando. Gracias. Las autoridades provinciales destacaron que las puertas de la entidad municipal están abiertas para cualquier solicitud de la ciudadanía. Personalmente yo reitero, Dios me dio la oportunidad de trabajar en un hospital y ver tantos casos y aprender de ellos a saber mejor vivir. Y personalmente reitero a los ocho distritos de Ajope nuestro compromiso incólume, junto con la regidora Escobar, el regidor Ávila, la regidora Esparza, el regidor Anderson, el regidor Sánchez Rubio, Sánchez García, el regidor Solano, el regidor Méndez, el regidor Loredo, el regidor Samuel Vargas, de siempre la municipalidad provincial estará al servicio de la población. Con esto se espera que la ayuda pueda seguir llegando a esta humilde vivienda, por lo menos hasta que logren recuperarse económicamente. Gracias. Gracias.